La vida no estaba ya La vida no estaba ya Halló en la barra una chica que a risas le acompañó Con sus cuarenta fracasos, los tragos o si gustan los estragos del amor Después de pagar su cuenta, no quiso salir con él Poniendo como pretexto que aquello no estaba bien No, 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 no Que había que verse otras veces para llegarse a querer No, 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 no Pero él la vio de repente salir con otro después Se fue a la disco de enfrente Prendido con luz de alcohol Y ahí le sonrió la suerte que hasta su chicle pegó Y le costó el mismo esfuerzo de los brandys que pagó Mas no le apagó ni el fuego del cigarro que encendió Y ahí dejó Encima del cenicero Colillas de su pasión Solo quedó Solo quedó El humo de los recuerdos Cenizas del desamor Y ahí dejó Encima del cenicero No, no, no